muy buenas amigos hoy estamos en un nuevo vídeo chicos en el día de hoy gbox actualizado la aplicación de gbox y vamos a poder tener acceso a la play store directamente desde gbox para todo el mundo todo el mundo ya no va a haber ese problema de cuando hablas una aplicación te mande a la gallery sino que vamos a tener un acceso directo a la play store y vamos a poder descargarnos lo que queramos si tenéis errores de descarga hay veces que suele ser normal pero insistís un par de veces y las aplicaciones se descargan y antes de empezar con el vídeo os dejo con un mensajito de nuestro patrocinador gbg mall que siempre nos patrocinan estos vídeos así que os dejo con él y después el vídeo las mejores claves de windows las vais a tener en gbg mall patrocinan este vídeo una clave de windows office o del producto que quieras con nuestro código de descuento y además completamente funcionales legales que vais a poder activar vuestro windows gracias a gbg mall ahora sí después de dicho esto con nuestro código vais a tener descuentos chicos comenzamos el vídeo cómo se hace esto cómo se puede tener pues lo voy a enseñar es muy rápido simplemente hay que descargarse el apk instalarlo y volver a abrirlo y lo tendríamos listo lo primero que hay que hacer es ir a la página de gbox lab ya sabéis que vos la puntocom os la dejaré en la descripción os voy a enseñar aquí cómo está la página ahora mismo y como veis veis que pone actualización v 146 27 del 6 del 2023 se actualizó en el día de ayer en el momento que grabo el vídeo si lo veis más adelante pues chicos que sepáis que está actualizada con la play store esa es la versión que tiene el icono de la play store también lo tienen en su grupo de telegram chicos si no os si queréis uniros a vuestra a su grupo de telegram le dais a donde pone versiones beta y ahí os manda a su grupo de telegram que también tendréis acceso a las actualizaciones grupo de telegram oficial de gbox lab como lo descargamos pues simplemente pinchamos en descarga gratuita esperamos a que cargue se nos descargará hay veces que el servidor va un poco de aquella manera como estáis viendo y no se puede descargar os recomiendo que os vayáis a su página web o sea digo que os vayáis a su telegram que en el telegram siempre siempre está disponible esto hay que darle hasta que veis empieza a descargar hay que insistir y esto es por que el servidor se satura y no se puede descargar como veis la versión que se está descargando es esta la 14 60 85 69 es una evolución de la anterior 146 y nada chicos una vez que la tengáis la instaláis y listo y qué pasa una vez que la instalamos pues una vez que la instalamos nos vamos a gbox y como estáis viendo nos sale el icono de la play store y cuando le damos a la play store se nos abre la play store y es completamente funcional que sepáis que es completamente funcional ahora sí que sí gbox ha dado otro salto para ir mejorando la aplicación con la play store completamente funcional si volvemos a gbox como estáis viendo si volvemos a gbox lo que nos vamos a encontrar es que también podemos hacer lo siguiente que es crear acceso directo y nos vamos al escritorio y ahí veis que tenemos el acceso directo de la play store así que chicos ahora ya sólo desde aquí podríamos darle y vamos directamente a la play store vídeo cortito vídeo rapidito vídeo en el que os cuento os cuento cómo tener acceso a esta aplicación válido para todo el mundo ya han dicho que funciona también en los países donde cuando le dabais a aplicaciones recomendadas cuando le dabais aplicaciones recomendadas os mandaba a la app gallery ahora ya con esto podéis entrar directamente en la play store esta actualización dudo que llegue a la app gallery esta actualización de la 146 es sólo para su página web y su grupo de telegram ya sabéis temas legales play store y demás a través de su página web lo pueden hacer a través de telegram también pero a través de la gallery no chicos dejamos aquí el vídeo espero que os guste nos vemos en un próximo vídeo chao 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 adiós